A ella se le ha gustado el héroe, los cazafrijas ya maleados. A ella es muy maleada y a ella se le caga. Aburrido el movimiento de yautor, los volks de 2013 y el reglamento de agresores A ella se le dzia y se le cial y que oprimen uno como rutina para extender la montaña de agresores. ¿Qué es verdad? ahí tenemos la clippera del maldita que está clippando miren como le hago y me da hasta con los dientes a la campina no 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 a e e e e e e e e ¡Ah! ¡Miradlo! ¡Bien reído! ¡Aso, perro! ¡Ahí, ahí está, perro! ¡Ahí está, perro! ¡Ay, dice la huella, pa! ¡Ahí está, perro! ¡Ahí está, perro! ¡Ahí está, porro! ¡Ahí está, perro! ¡Ahí está, perro! ¡Está calando! ¡Está calando!